Me enamoré, cuando la vi, di que esa flema tiene que ser para mí ¿Quién la traerá? Me pregunté, porque como una muñequita la miré Mis ojos la miraban con locura, mientras yo me imaginaba estar besándole los pies Mi mente regalaba toda prisa, de que quiera ser la misma y con eso me acerqué ¿Qué le digo, compadre? Así me gustan, trompuditas pa' comerme los cabezos Y a la cama te rinarás a los huesos, aunque me voltees la cara quiero faltarte al despeño Así me gustan, amargadas pa' tu ser en la vida Te aseguro no estarás tan mentira, por lo que tenga en mis brazos sería en ti te desvestirá Te prometo que regresarás a casa ¡Bien servida! Me enamoré, cuando la vi, di que esa flema tiene que ser para mí ¿Quién la traerá? Me pregunté, porque como una muñequita la miré Mis ojos la miraban con locura, mientras yo me imaginaba estar besándole los pies Mi mente regalaba toda prisa, de que quiera ser la misma y con eso me acerqué Así me gustan, trompuditas pa' comerme los cabezos Y a la cama te rinarás a los huesos, aunque me voltees la cara quiero faltarte al despeño Así me gustan, amargadas pa' tu ser en la vida Te aseguro no estarás tan mentira, por lo que tenga en mis brazos salientes y te desvestirá Te prometo que regresarás a casa ¡Vamos, compadre! ¡Bien servida! Los temas que vienen en el disco para todos ustedes, se llaman solitario ¡Vamos, compadre! La cocoda del premio del Espíritu Soy solitario Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi manera Me han puesto valles, montañas y praderas Y no me asusta ni el rugir de las piernas Sí, sí, sí No les pido a padecer Soy como el cuatro salvaje de la sierra Que corre libre y le hincha donde quiera ¡Ay, qué chavada, pariente! ¡Ay, le va, miñeco! ¡Y hasta con gloria, Sinaloa! ¡Mierda! Muchas mujeres por mi vida han pasado De varias bocas las mieles he probado Me han puesto cerca, montañas y praderas Y no hay ninguna que no me haya brincado Sí, sí, sí No les pido a padecer Soy como el cuatro salvaje de la sierra Que corre libre y le hincha donde quiera No se confunda, mamacita La pura corona de regla Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero yo ser aconsejado La vida es dura y solito le hago frente Mal, mal, es solo un día mal acompañado Sí, 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 sí No les pido a padecer Soy como el cuatro salvaje de la sierra Que corre libre y le hincha donde quiera Ay, quedó pariente de las grabaciones Oiga, se llamó el solitario Vamos a continuar con pares Ramón Así seguimos lanzando Comanda, repertorio musical Para seguir con lo haciendo ¡Se llama el hijo del ingeniero viejo! Soy hijo del ingeniero Eso lo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Con esto en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron baronistas Y la casta de un buen roble Rancho de Bambonica Baja, pava, tiraguato Y roditos de zorran Y muy seguido nos visitan Tiempos buenos, tiempos malos Hubo quienes se quedaron Y otros que se adelantaron Recordando compañeros Que vivences compartieron Y que al gringo lo quisieron Apellidos que se unieron Los vallantanielos caros Y no fue el de los quinteros Dicen que los tiempos vuelven La corona está presente Está el respaldo de los jefes Con un vasito en la mano Con un misquito del más caro Pero que esté bien helado Con mis primos y mis hermanos Con una banda tocando En un ranchito de caros Claro que nos damos Lujos si nos damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos impugnaron En trabajos familiares Y ya pa' muy bien lo saben Que nos alcance Quien quiera Ya nos vamos pa' la sierra A visitar nuestra tierra Una comida casera Frijoles con asadera Cerveza en la hielera Afinando puntería Y ya por la serranía Con mi súper consentida Visitando las capillas De los hombres que asusieron Muy en alto a la familia Soy hijo del ingeniero Eso lo llevo en la sangre Levo los mismos gustos Las damas y los caballos Con una escuadra en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron Barones de la casta De un buen robo Rancho de babonita Baja, paja, paja, niraguato Y toditos esos ranchos Muy seguido los visitan Y de los corredores Parientes Seguimos avanzando Se llama el toro El toro encartado Compa Y dice ¡Ánimo, compa! ¡Levanta el chapalito! ¡Ánimo, viejona! Y nomás pa' las cocas allá Ese que trae muchas ganas De darme pa' abajo Que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo Como quiera le entro Y no traigo más nada Yo solito le hago al frente Y a toda la gente Que manda al contrario Se me está haciendo costumbre Bajar dos o tres De los que matan diario Este año no la recibo Porque a domicilio Te haré una consulta No quiero tantos pacientes Porque hay mucha gente Se muere sin culpa Bien, dicen que en el negocio Siempre son los socios Los que te traicionan Cuando sale muy buen queso Que vale alto precio Y la vaca es talona Pero soy todo encantado Y se van a tragar Lo que me sale ahora Se caen las torres gemelas Se murió mi abuela Que eran importantes Que no te llene de plomo Si nosotros somos Narcotraficantes Para mi remordimiento De veras que siento Darte un gran regalo ¿Qué color quieres? La caja ¿Te gusta? Plateada O de color dorado No se te olvide en el viaje Llevarle el mensaje A tus expistoleros Que no les quede la duda Que yo con las viudas ¿Cómo me divierto? Ya con esta me despido Me llega un pitido Que es como una bomba México, Estados Unidos Panamá, Perú Venezuela y Colombia Están directos conmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Ándale pues Oiga, quedamos con los corridones Pariente Vamos a avanzar Recordando al señor Juan Sebastián Compadre con esto Que se llama Amor limosnero Zurdo Y dice Así oiga ¡Fierro! Recordando al señor Juan Sebastián De los temas Nunca pasará de moda Pariente Ánimo Compadre Ramón Mucho cariño Y respeto Para todos ustedes En la zona De Rey Mamacita Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recoco mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Por hacer de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que mueres en voz De tu felicidad Y aquí se termina Este amor limosnero Chiquitita ¡Greñuda! Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor limosnero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que mueres en voz De tu felicidad Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas Y mirabas las estrellas Y mirabas las estrellas en su cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte No vale nada Si tú crees que hay menos de tus caricias Después que te he engañado con tu equipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias ¡Dice! Si supieras Como quisieras Agarrar tus mandos Y llevarse a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobradible Que si quiere Le damos el corazón De una princesa No merece Justificante Se ha quitado el rimelente En medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien Como yo Quiero que seas mi princesa En los temas con cariño para ustedes Oye queremos verlo con las manos Arriba a todas las mujeres Que se vea bonito Chicas ¡Dice! ¡Así! Para todas las princesas Se la coman a la red Para usted Como chicas Vámonos cantando esta bonita canción Dice ¡Dice! ¡Dice! Si es cobay Delante lo encuentro Para Si es tan hombre Por el que no te dijo nada Con razón Eran extrañas Sus caricias No valen nada Si supieras Como quisieras A ganar en tus manos Y llevarse a las estrellas Lo que fuera Todo lo quiera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobrirle Que sin querer daño Al corazón De una princesa Lo merece Justificante Se ha quitado el rímel Entre medio De una fiesta Deberías de buscar Alguien Como yo Oh Quiero que seas Mi princesa Y ahora verás Quien de los dos Es más volado Chiquitita Y dice ¡Hacia oiga fierro! La coja Del río Y ya me cansé De escuchar Tus hermosas mentiras Te ignoraré Mientras yo amarga Del río Te divertías Y no sabré ¿Por qué diablos Te metiste en mi vida? Y te olvidaré ¿Y qué? Si fui fiel Como ninguna persona Lo daría Yo te amé Y viviéndote Jugaste con mi vida Y me cansé Pero todo en esta vida Se termina ¿Quién diría? Te olvidaré Y ahora verás Quien de los dos Es más volado Te pasaré Con otra borra Por otro lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Fue un momento De amarguer Pero ya te olvidé Y ya lo sabrás Lo que se siente Lo que se siente Que te hayan despreciado El que te haya afectado Por haber mal acopiado Me extrañarás Y ahora verás Que yo no lo siento A tu lado Te pasaré Con otra borra Por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Por un momento Me amargueré Pero ya te olvidé Y seguimos avanzando Los corridos Pa' toda la gallada Dice y suena Los dos jóvenes muchachos Compa y dice ¡Cierro! Y pura corona De regla ¡Cierro! 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 Y son dos jóvenes Muchachos los Y con el más buscado Porno Me lleva Joaquín De favor No me lo anden Toreando De parte de Alfredo Iván Archibaldos Yo también Estuve Encerrado Por aquí Como hace tres años Ya no Pude aguantar más De mis padres Apartados Mis amigos También mis hermanos Tengo presencia Donde me pare por ahí Me dice en el antilasmo Que es un placer Alfredito Aquí está conmigo Con papá No hay trevor Aquí por un ladito La rutina que llevo es sencilla Armas Y no mujeres Y no mujeres Y cintas Y autos Con velocidad Hoy día Tengo necio En Guadalajara Otro día En Culiacán Cuídense mucho Prebada Ya tengo el pie En el estribo Ya no puedo cambiar Nada Ya no Puedo renunciar Al puesto Que mi padre Me ha dado Y que con mucho Empeño En todo Lo ha logrado Y cuando suena El muchacholos Y con tema Buscado Porno Relleva Joaquín De favor No me lo anden Toreando De parte De Alfredo Iván Archibaldó Seguimos avanzando Los corridos Compares Se llama Mario Aguirre Pariente Márcale surdo Pá la mafia Para un palento Fue un buen gallo, buen estilo pa' mandar, fue una madera tan fina, que a chas no hubo pa' rajar. Mecañicos y albañiles, media y alta y sociedad, empresarios y maravillosos, Mario Aguirre ya no está. Fue humilde y no de coherencia, su amistad al saludar, la vuelta ya no es lo mismo, el limón marchito está, la platanera creció, Mario la subo regal, canto que nadie se dio, fruto en racimo de algar. La P.V. Calderón e Ismael Zetaque, Del cual lo fue a derribar, el cartel está de luto, varios palenques también, y para el taz de Belgrés no, jamás se volvería a ver. Compadre, ariano y cariño, Mario Aguirre se nos fue. Ánimo zurdo, vámonos de fiesta, y dice, así. Ritmo, 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 ritmo. Queremos ver los dos a bailar, compadre, que no es el ritmo de cuña. Ánimo con barragón. Seguro, y dice. Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche. Vámonos de fiesta esta noche, tocará la corona, estará sensacional, bailaremos, gozaremos, todo mundo sin parar. Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche. Y esta noche y no al final, la vamos a recordar Bailaremos, gozaremos, todo el mundo sin parar Y todo el mundo bailando, que la banda son una del rey, dice ¡Zo! ¡Zo, so! ¡Uah, uah! ¡Uah, uah! ¡Uah, uah! ¡Uah! ¡Ajá! ¡Venga, venga, 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 Maricel! ¡Venga, dice! Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Esta noche y no al final, la vamos a recordar Bailaremos, gozaremos, todo el mundo sin parar ¡Arriba, arriba! Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche tocará la coronona, estará sensacional, bailaremos, gozaremos, todo el mundo sin parar. Todo el mundo baila, todo el mundo baila, lo dice. Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, tocará la coronona, estará sensacional, bailaremos, gozaremos, Todo el mundo sin parar Sube, 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 sube Vámonos de fiesta, pero vámonos de fiesta Vámonos de fiesta, pero vámonos de fiesta Vámonos de fiesta, pero vámonos de fiesta ¡Animados! Y ahora sí, se llama la culeba Está grande el asunto, ¿no? ¡Vamos, imagínate, compadre! ¡Uno! ¡Sup, sube! Queremos ver a todo el mundo bailando ¡Mujeres arriba, mujeres arriba! ¡Dice, sube, 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 sube! ¡Ibamos a la molera! ¡Ibamos a la molera! Yo me pongo a venir, yo cerquita de mí Yo grité, ¡ay, la culeba! ¡Y yo grité, ¡ay, la culeba! La gente se agluyendo, mirando a ellos jajaron ¡Ahoritas asustados, comenzaron a gritar! ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vaga! Cuidado con la culeba, que muerde los pies ¡Ay, si me muerden los pies! ¡Que la tengo que matar! ¡Si me muerden los pies! ¡Yo no voy a poder gozar! ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vaga! Cuidado con la culeba, que muerden los pies ¡Ay, si me muerden los pies! ¡Que la quiero acurruñar! ¡Si me muerden los pies! ¡Yo no voy a poder gozar! ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vaga! ¡Cuidado con la culeba, que muerden los pies! ¡Y ahora sí, todo el mundo bailando! ¡Todo el mundo brincando! ¡Bincando, brincando, brincando! ¡Y esta es la banda! ¡Corona! ¡Desde rosa! ¡El rey! ¡Y yo grité, hai la culebra! ¡Y yo grité, hai la culebra! Y empezaron, no querían no importar Los ritos amistados que empezaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga! Cuidado con la culera, que muerde los pies Ahí, si me muerden los pies, yo la tengo que matar Si me muerden los pies, yo no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga! Cuidado con la culera, que muerden los pies Ahí, si me muerden los pies, ya la quiero acurruñar Si me muerden los pies, yo la voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga! Cuidado con la culera, que muerden los pies Y nos fuimos bailando, nos fuimos bailando con la banda Corona Reyes ¡Esta! ¡Hasta más allá! 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 Se llama, se va muriendo mi alma, chiquitita Mucho cariño para todos ustedes, nuestra profunda amiga Aquí se va muriendo mi alma, se va durando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí Que ya no lleno con nada Todo el mundo se la sabe y dice Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero no solo hiere y tú Ni te acuerdas de mí Ay amorcito Que chula viejo Lo que más rancherito para todos ustedes es que mucho cariño Si la más se va muriendo mi alma, chacarita Venga Ay mira Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hiere y tú Ni te acuerdas de mí Y seguimos avanzando para todos ustedes Los temas románticos Después de ti Después de ti Quien a manera y estilo de la banda Corona del Rey Venga dice Con mucho cariño para todos ustedes Una bonita canción A Valeria y estilo de la banda Corona del Rey Venga Todo el mundo cantando con las manitas arriba Venga bonito Tu sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos juntos Te diste la vuelta Y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo Todavía no entiendo Porque te pedí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Creo que merecía Mi explicación Ya no te brindes Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Que vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide En el proceso estoy Ya no es importante Si no valoras De lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Que podrás ser tú O tal vez sí Pero siempre Siempre estás En el proceso Chiquiquita Y todas las mujeres Con las manos arriba Que se ve bonita Y dice Todo el mundo cantando Que se escuche Esta masa clave La dice No te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Y que voy a volver contigo Que vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide En el proceso estoy Y ya no es importante Si no valoras De lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Y seguimos avanzando Mi compa se llama mi vicio Mi vicio más grande Chiquitita Y dice Así pura corona De rey viejo Hay que darle gusto Al gusto Mientras pueda Destapando Botecita Y botellas Para andar contento No le busco Tanto No me importa Si es un arrueno Un grato La banqueta Las derrotas Y caídas Me han marcado Pero cada vez Me levanto Más bravo Aquí vengo Traigo lupre Y no me dejo Los consejos De mi viejo Nunca se me han olvidado Y yo remando La vida Pa' que no me cuenten Me echen mentiras Si no me entiendo La noche es que le dé Hoy gracias A los portalitos Las tres No todo es el jale Y por eso disfruto Pues de vez en cuando Hay ganancio Me gustó Si el dinero es mío No quieran mandarme Porque seré Es mi visión Más grande Y hay que darme gusto A gusto Chiquita Aquí la puse A mi lombra De pura Colona De río Ya Y las derrotas Y caídas Me han marcado Pero cada vez Me levanto Más bravo Aquí vengo Traigo lupre Y no me dejo Los consejos De mi viejo Nunca se me han olvidado Y yo remando Y gozo La vida Pa' que no me cuenten Y me echen mentiras Seguidome en pie Como no te aceleré Y gracias a Dios Por tan lindos placeres No todo es el jale Y por eso disfruto Pues de vez en cuando Hay ganancio Un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme Porque ser aleje Es mi visión Más grande Y esta vida Siempre lo mismo Se llama La vida Rina viejo Salucita Esta vida Siempre lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla Que algunos Son falsos De la noche A la mañana Ya son enemigos Claro que nada Es descrito Las cosas rapidito Hay que ir cambiando Y entre más billetes Pierdas Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada De nadie Porque siempre fallan No salgo de un dilema Mejor le doy Para adelante Con unas tecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las correntadas Porque ya más Se por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos Arrogantes Ya no hay quien Me espante Y es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Y siempre lo dese Aunque es triste Andar sin un beso El frito y el queso Con la mejor comida Con leche recién Ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo El consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Andale pues Oiga Vamos a seguir avanzando Los temas que están En el nuevo disco De la banda Corona del Rey Para todos ustedes Oiga Se llama Hazme Olvidarla Pariente Y así nos arrancamos Oiga ¡Ánimo! Corona del Rey Tómame en tus brazos Siempre hágame de amor Llena mis sentidos De ti Pon tu boca pequeña Junto de la mía Y dame un beso Sin fin Quítame el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le tengo Abrígame Consuélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus bellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Tan siempre Hazme olvidarla Tiene el vacío Que recuerde mi corazón Si un aguijón Con otro dice Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Para que no me olvides Chiquitita Es la corona del Rey Oiga Con todo Mucho cariño para todos Si estén de la mano Besito Hey Todo mundo va a cantar Esta buena canción ¿Quién te ha mirado Chiquitame tu calor Deja que me refugie en ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Consuélame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas Borra sus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Sin el vacío Que dejó en mi corazón Si una vieja Con otro dicen Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Sin el vacío 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 Gracias por ver el video 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 Vámonos 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 Vámonos